Arroz, azúcar, atún, fideos, aceite, son parte de los productos que conforman los 62 kits de alimentos que el Centro de Apoyo Social Municipal de Loja entregó a los adultos mayores y personas con discapacidad en la parroquia Santiago. Con el debido estudio, con la debida preparación para ver qué personas necesitan, ahora ustedes pueden observar que son personas de la tercera edad, personas que necesitan esta ayuda, entonces nos sentimos contentos, satisfechos de haber podido llegar, gracias a todo el municipio que nos colabora. Es la segunda ocasión en este año que el Casmul llega con esta ayuda hasta los sectores vulnerables en Santiago. En la primera entrega beneficiamos a 28 personas y ahora estamos beneficiando a 60 familias. Se ha traído este día un kit alimenticio muy importante que consta de una roba de arroz y productos de primera necesidad, como son fideos, sal, atunes, papel higiénico, que nos va a servir de mucha ayuda en nuestros hogares en este momento. Manteniendo cada uno de los protocolos de bioseguridad, las autoridades les entregaron estos kits alimenticios, donde además les brindan un seguimiento de ayuda integral, tomando en cuenta que son sectores vulnerables. Los pagos nos están ayudando por Navidades y por la edad que tenemos, que Dios les pague y Dios les ha de dar más. Es un agradecimiento que damos de mi parte, porque es un apoyo que muchos necesitamos. Y además, personas solas, viudas, necesitamos todavía más apoyo. Les agradecemos hartísimo por lo que nos dan. Muchísimas gracias por toda la ayuda, por todo lo que nos están ayudando siempre. Y hoy, especialmente por entregar a las personas vulnerables, a los de la tercera edad, esos kits alimenticios que les van a servir muchísimo. La ayuda es canalizada a través de un estudio socioeconómico para identificar a las personas que más lo necesitan y poder llegar con esta entrega. Además, dentro de la programación, en los próximos días se visitará la parroquia Jimvilla y en Loja, a las personas privadas de la libertad que se encuentran ubicadas en el pabellón Santa Marta del Centro de Reclusión. Gracias. 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 Gracias.